La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Entonces, ahora que estamos en familia, tal vez es el momento para poder empezar a expresar amor Tal vez decirle a tu hermano que te encanta la sonrisa que tiene, que te encanta como se desenvuelve A tu hermana que le encanta, como cocina a tu mamá, que dale las gracias por todo lo que significa ella en la vida para ti A tu papá por el esfuerzo que hace diario a diario, por su perseverancia No sé, veamos qué te gustaría compartir con tu familia, con tu hermano o con las personas que te rodean, tal vez primos De eso, observa a la persona, dedícate a observar a la persona y encuentra eso que te gustaría expresarle De repente puede ser un abrazo Hagamos ese ejercicio porque es un ejercicio que nos va a dejar tan contentos Fuera de que a la otra persona yo quiero expresarle algo que hemos sentido y no siempre lo decimos Además, el reconocer suele energía mucho Y eso sí que hace muy bien en estos tiempos Gracias 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 Gracias